Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo unos cuantos tips para que su alisado les dure por 4 o 5 días sin necesidad de retoque, de plancha, de nada. Como pueden ver, mi pelo es bastante, bastante rizado y yo solo me plancho el pelo una vez y eso es todo. Así que si les gustaría ver cómo lo hago, comencemos con el video. El tip número uno es que cuando decidas alisarte el pelo, te lo alices muy, pero muy bien. Muchas veces decidimos alisarnos el pelo, pero no lo alisamos bien. Entonces este es mi primer día, el día que alicé mi pelo y como pueden ver lo dejé súper, súper bien liso. Acá les voy a estar dejando una tarjeta pues si les gustaría pasar a ver el video en el cual les muestro cómo yo me aliso el pelo. El tip número dos es que no te cepilles o te desenredes el pelo antes de salir o durante el día. Yo te recomiendo que te desenredes o te peines el pelo antes de dormir solamente. ¿Por qué? Porque una vez tú peinas tu pelo, se te pone todo como frisoso, o sea, como que se te alborota. Entonces obviamente no queremos andar el pelo todo alborotado a la hora de salir. El tip número tres es cómo agarrar tu pelo a la hora de dormir. Yo lo hago de dos maneras, mayormente la segunda manera que les voy a estar mostrando, pero esta primera opción simplemente te vas a hacer un moño. Asegúrate, como les dije antes, de desenredarte el pelo. Entonces luego te vas a hacer un moño no tan socado, pero tampoco tan flojo, simplemente a modo de que no se te deshaga y lo vas a sujetar con un engancho de la siguiente manera. Ahora puede ser que durante la noche se te deshaga o se te afloje un poco el moño, pero eso no es problema, nomás te lo vuelves a hacer con mucho cuidado. También podrías usar bobby pins, pero a mí personalmente se me caen, así que lo dejo a decisión de ustedes. Ok, este es mi segundo día con el pelo planchado y como pueden ver, me agarré el pelo como les acabo de mostrar con el gancho y así es como me queda. Honestamente no me queda quebrado, a mí me encanta como se me ve el pelo así. Ahora, de la segunda manera que te puede ver, lo que puedes agarrar el pelo antes de dormir es de igual manera haciéndote un moño, pero esta vez un moño bien, pero bien torcido tu pelo y bien, bien socado el moño. A mí personalmente me gusta como que me queden un poquito como de ondas ya cuando suelto mi pelo, pero honestamente ni siquiera me quedan casi ondas, o sea, me queda casi igual que como la otra opción que les acabo de mostrar también. Entonces sujetamos el moño súper súper bien socado con una cola bien apretada, eso sí que tu cola sea preferiblemente una cola como tipo seda o de tela para que cuando te la quites no te jale mucho el pelo. Y de esta manera es como yo el 99.9% del tiempo me agarro el pelo antes de dormir. Ahora, ¿cómo cubrirte el pelo a la hora de bañarte? En este caso yo tengo un pedacito como de tela que es como para el frío, pero yo lo utilizo para esto. También bobby pins puedes utilizar y un gorro. Y si no tienes estas cosas, puedes utilizar cualquier trapo, una camisa, lo que te sirva. Vas a ponerte este pedazo de tela de esta manera o puedes utilizar una vincha o diadema, no sé cómo le digan ustedes, también te funciona muy bien. O los bobby pins, si quieres asegurarte que tu cabello te quede completamente metido ahí, que no te quede en la cara. Y luego nos vamos a poner el gorro. Yo sé, yo sé que se ve chistoso, pero créanme que vale la pena, vale mucho la pena. Ok, y obviamente te tienes que bañar con mucho cuidado para que no se te moje nada. No solo porque tengas el gorro te vas a bañar como quieras, no, con mucho cuidado. Y también a la hora de lavarte la cara, tienes que cubrirte muy bien el pelo para que no se te mojen los baby hairs o los pelitos de aquí de la orilla de la cara. Cuando te desmaquillas y así. Ok, ahora, con esta camisa, me acuerdo que antes, no sé, cuando no tenía un gorro, no sé por qué razón, yo no tenía un gorro, pero me amarraba una camisa exactamente de este estilo alrededor de mi cabeza y me funcionaba muy bien. Antes yo utilizaba de estos gorritos que venden en las tiendas, como para que no se te moje el pelo. Puedes utilizar de este, pero te recomiendo que por lo menos utilices un trapo, así como el que me pongo debajo y luego esa gorrita. Porque yo antes utilizaba solo la gorrita y siempre se me mojaba la raíz del pelo y se me terminaba encolochando y terminaba yo siempre pasándome la plancha. Este es mi segundo día, pero ya más adelante, no en la mañana. Como pueden ver, el pelo se ve súper, súper lisito. Y bueno, ya este es el tercer día y como pueden ver, el pelo se ve súper, súper bien. Algo que les quería mencionar es que en la noche, y me acuerdo ese día, el día anterior a este, en la noche, sudé y un pelito se me empezó medio encolochar, no mucho. Entonces lo que hago es hacerme el pelo para un lado para que me tape eso y no se note. Por eso es que pueden ver que aquí precisamente, por esa razón, es que lo ando ahí del lado. Pero de lo contrario, se me ve súper, súper bien. Bueno, ya hoy es el cuarto día y quería mostrarles acá afuera con la luz del día cómo se ve el pelo. Como pueden ver, esta parte de aquí ya se me empezó a alborotar. Entonces quería mostrarles así para que vieran realmente cómo se ve. Eso es más que todo cuando está así para atrás. Pero cuando me lo suelto, este ya no se ve tan mal. Las puntas son las que ya se están poniendo como feas. Entonces lo que yo hago para que no sean estos pelitos así todos levantados es que me lo hago el partido, ya sea de lado o en medio, para que este pelo de encima cubra ese día. Ok, estoy de vuelta y ya este es mi quinto día. Y obviamente ya la raíz se me está empezando a encolochar como pueden ver ahí y la parte de enfrente también. Pero honestamente no es tanto y si yo hubiese querido, pudiera andar en otros días más con este. Pero honestamente yo ya quería lavarme el pelo. Si se van a planchar el pelo, yo personalmente les recomiendo que no lo hagan tan seguido. ¿Por qué? Porque el rizo se pierde y se maltrata. O sea, a mí me gusta plancharlo, sí, pero de vez en cuando. Y pues bueno, con esto concluyo este video. Espero les haya gustado, les haya sido útil. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.